No lo agarraron, se emborracharon y se lo cogieron El señor divino, siempre tienes que volver ¿Qué señor? Una historia triste por favor, no coches nada Bueno, está bien Y a una chava se escapó, que se endrogó, jugando maquinita Y todos, todos la fueron a buscar, la fueron a buscar al bosque La encontraron, la agarraron, se emborracharon y se la cogieron El señor divino, otra vez me equivoqué Ay, ¿qué señor? No ande con nada de cochinada Es una mara Ay, ¿sabe qué? Mejor me voy No, espérese, esta historia así es triste ¿Una vez? ¿Una vez? ¿Una vez? Me perdí en el bosque Todos, todos, me fueron a buscar, me fueron a buscar al bosque Me encontraron, me agarraron, me se emborracharon Me escondieron, por adelante y por atrás, por las orejas No señor divino, eso sí que me dolió Vamos a televisar por todos